Hola chiquets y chiquetes de la vila del pingüí, soy Ryotaro61 y quiero daros la bienvenida a otro Super Jueves Retro, de estos que nos gustan tanto y que encima nos están dando tan buen efecto con este juego con Zelda, realmente con The Line of Zelda de la NES, el primer videojuego de Zelda que sacó Miyamoto por el año 86, de acuerdo? Juego difícil, juego que bueno, yo pensaba que me matarían bastante más pero no lo están haciendo, o sea que aunque llevo unas cuantas muertes, lo que pasa es que ahora llevo un chopo cientos mil corazones por ahí y en este episodio, a ver, como podéis ver tengo 255 rupias que me faltan unas cuantas, con lo cual lo que voy a hacer va a ser irme a conseguir ese anillo, recuerdo creo que es el anillo de hielo que estaba un poquito más arriba, y luego me voy a ir a por dos corazones, como tenemos ya la balsa, creo que puedo coger los dos corazones que me faltan vale, ya tenemos aquí a los cabronazos estos hombre eh, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno pero bueno vale, si no creo mal me cago en su putísima madre me... mira, te voy a matar solamente por el gustazo de matarte eh, ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? me localizo en el mapa vale, por aquí me tengo que ir por aquí debajo y tengo que volver a subir por aquí a ver si tardas un huevo en salir paso de vosotros paso completamente a no ser que te tenga delante paso completo... uy, ese a que pronto me ha volado métete aquí es anillo de fuego por 250 me lo llevo y no tengo ni idea de lo que hace pero... vale, pues un anillo de ahí y me lo he gastado todo todo, todo, todo como la del catalán occidente toro, toro y toro tot, tot y tot hombre, si ahora soy... tengo otro color y esto ¿para qué sirve? en verdad no me acuerdo para qué servía este color bueno, coge rupias que te has quedado sin bueno, la cuarta mazmorra es aquí como ya tenemos la balsita ya podemos recorrer diferentes puntos del mapa o sea, que los que hay agua y demás o sea, que... pero quiero irme al final de todo quiero irme al final de todo porque... porque sí, porque lo necesito porque creo que hay dos corazones que nos van a venir de fábula y nos vamos a venir por aquí abajo sí el inicio y por aquí todo para la derecha bueno, darme rupias aunque en verdad ya creo que no necesito tantas rupias creo que me he metido por el sitio más complicado de todos por aquí no hay nada vale, sí, por aquí hay algo pero creo que no puedo hacer nada porque eso no puedo montar una bomba aquí pues no tengo ni idea de lo que hay espérate, cámbiate, cámbiate, cámbiate al boomerang que estos son difíciles vale, pues a tomar viento nos tenemos que ir ahora mierda, 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 mierda no me das ni un corazón, hijo de... dame algo, hombre corazoncito que me falta medio para conseguirlo todo hombre, el boomerang la verdad es que me ha venido de fábula ahí está, mi corazoncito joder, 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 vale, vale, esto es como una especie de escudo el anillo este, que de coña que de coña, vale, no necesito nada de nada de esto lo que quiero es el... ¡ay, mierda! pues no puedo ir a por este corazón pues se acaba de hacer el tonto me falta la escalera con la escalera sí que hubiera podido cogerlo pero creo que sí que puedo coger vale, creo que sí que puedo coger este de aquí arriba ahí estamos y me cojo el corazoncito que tanto lo deseo vale, pues nos vamos a la cuarta mazmorra que está en la cuadrícula F5 que me hago un croquis vale, coño, esa es la que he dicho antes que tenía que ir con el... con este sitio muy bien, pues ala, ya estamos vamos por el camino fácil un poquito para aquí arriba por el camino fácil pues no sé si volvemos por donde venía antes mira, por aquí mismo que aquí ya lo he matado todo por lo menos y esto con el boomerang no lo puedo coger qué cagada en otros celdas con el boomerang podías coger la rupia y demás bueno, este es el primero, o sea que que tampoco podemos pedir vale, ¿dónde estoy? aquí, hostia, es que no, me voy a meter por lo difícil y no me apetece déjate estar de bosque vámonos por aquí que aquí ya lo hemos matado se puede decir casi todo hombre, qué buen rollo esto que me quita súper poca vida venga, hombre, pero que te quiten súper poca vida no quiere decir que te la vayan aquí o sea que puedas matarte ahí a lo bestia quiero mi corazón ahora sí que paso joder qué buen rollo qué buen rollo hombre, ahora sí ahora sí ahora sí que la cosa va muy bien paso de vosotros o sea, honestamente espero que no sepa mal que pase de vosotros bueno, pero si me das una rupia me quedo por aquí arriba por aquí paso de ti paso de ti si no me das rupias paso de ti uy, una rupia de esas grandes y ahora por arriba y nos vamos a la cuarta mazmorra aquí la tenemos la mazmorra número 4 muy bien hostia vale, esto me lo he cargado con el boomerang así en plan guay eso quería yo mi llave que tenía clarísimo que si os mataba a todos me iban a dar la llave a ver qué coño sois vosotros y a vosotros también os puedo matar con el boomerang sí qué hijos de puta estos, ¿no? bueno, vamos a ver que aquí a la derecha que tengo un montón de llaves de otros castillos de otros mierda aquí necesitaré la vale la vela la espelmeta ahí estamos vemos que si no pero como ya no necesito esto pues me cojo el boomerang que los mata a todos y a distancia, ¿sabes? y no me deis nada más ¿no? bueno, pues tengo aquí la venga, métete por aquí pero es que no vais a parar de salir, cabronazos paso, paso de vosotros paso de vosotros a ver, velita ya la podían haber puesto más cerca del boomerang me encanta lo del anillo me ha parecido fantástico venga, hombre no todas las habitaciones están en oscuro tío y creo que en esto ya me daban la la barquita o sea, la barquita la escalera me cago en la puta me ha quitado un toque el cabrón y aquí no hay nada pues nada pues creo que me tendré que venir por aquí vale vale, aquí dame la hombre, por favor hombre, déjame ya bueno, por lo menos me están quitando muy poquito ha sido una buena compra lo del anillo ha sido una muy buena compra vale, que eso sí me da me quedo sin sin golpetazos bueno, estos son duros, eh de aquí no puedo hacer nada ahí está, lo que yo quería lo que yo quería la escalerita muy bien ¿esto para qué sirve? pues ahora lo veréis si no recuerdo mal era para pasar trozos con agua o algo así o para pasar como trocitos con agua vale, aquí ya no hay nada para pasar como trocitos con agua como los que pasan aquí pues hacer así en plan rápido es decir, paso de vuestra cara vale, aquí qué pasa vale, aquí no puedo hacer nada o sea, me acabo de gastar un trozo de una llave para nada para eso sirve la escalerita con lo cual el último corazón podemos volver allí y cogerlo de nuevo bueno, pues nada por gastando llaves vale, yo mismo hasta me mato yo solo hostia, pues a poco a poco me están me estoy con digamos, me estoy venga, hombre, mátalo me estoy diciendo venga, va que me quitan poca vida pero me están quitando un huevaco vale, pero ¿a dónde tengo que ir? tengo que ir si quiero el mapa me tengo que ir para la derecha aquí y tengo que dar toda la vueltecita venga, hombre ya tenemos el mapa es que paso completamente de vosotros, ¿eh? sois las gárgolas estas hombre mi amigo bueno, pues no me ha costado una mierda ahora la verdad es que la música es un poco cansina, ¿eh? vale, tengo una llave walking to the waterfall o sea, tengo que ir a la cascada camina entre la cascada o camina dentro de la cascada o para la cascada bueno, la cuestión la verdad, mi boomerang que esto esto lo mata a distancia muy bien no darás a uno ¿no? si estos en verdad no me dan una mierda pero sí que me quitan los cabrones uf, 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 uf uf que troleada por favor por la toda hostia para abajo me cago en la puta se me matará ni todo venga, va coge el boomerang pero hombre si te estoy dando cabronazo vale que hasta que no lo haga no me deja ir bueno, aquí me van a fundir fijo pero me van a fundir fijo encima no tengo vida creo que no ha sido tan ¿qué puedo coger aquí? es que no sé qué jefe es no me acuerdo hombre mi amigo vamos a por las flechitas no le hago nada este sí que zumba este sí que te quita vida bueno, continuamos bueno, pues vamos a ir a a por el pez gordo vamos a ir rápido porque ya la verdad es que no hostia pero si es que a todo esto necesito vida pero esto no te va esto no te da una esto lo único que hacen es quitártela y no te ayudan en nada es lo único que hacen es quitártela y no te ayudan en nada o sea que pasando de vosotros hasta el culo es que bizco de mierda métete coño esto sí darme corazoncitos por favor ahí estamos dos corazones sí por favor venga va yo lo puedo conseguir me cago en su puta madre me cago en su puta madre para donde tengo que ir para arriba a dejarme ir me deja que suerte ah vale te iba a decir yo este aquí no me dan nada no puedo hacer nada tiene toda la pinta de que no tiene toda la pinta de que no tú ya me podías dar algo ¿no abuelete? a paso de vosotros y aquí no tengo bueno abajo otra leche es que encima me los tengo que cargar otra vez y me tocan un poco los cojoncillos ¿eh? que me podéis dar algo cabronazo si es que me van a volver a matar buf y este como lo mato yo ahora y este como lo mato yo ahora pues es que no lo puedo matar así no lo puedo matar y como lo mato yo a esto pues a bombazos y tampoco o que pasa ahora que es eso que se mueve el cabrón me cago en su puta madre me cago en su puta madre cago en su puta madre joder es que encima este es difícil porque no tienes una puta mierda de vida paso 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 de vosotros paso paso de vosotros paso paso de vosotros de vosotros también analita tengo que arreglarlo porque hay otros mamorazos uf 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 la vamos vámonos de aquí mamorazosito hombre que vosotros no hay excusas me importa lupias hombre no hay corazones se me van corazones corazones dame corazones am 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 a no ah no 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues estamos de vuelta He ido a cogerme todo lo que tenía que cogerme Es decir, me he ido a por... Bueno, me he comprado una poción Porque... porque... porque sí Porque es que si no... y no sé si he comprado la buena Pero bueno Y me he ido a un sitio donde había un hada para que me rellenara todo Y vamos a ver si ahora podemos Pero intenta no arriesgarte mucho Porque... porque no A ver, cógete Porque ahora aquí tienes las... Me cago en su puta madre Menos mal que no me ha quitado nada Menos mal que no me ha quitado vida A ver... ¿Cómo lo hacemos ahora? Venga, dame un corazoncito vosotros, ¿eh? Ahí estamos Recuperando el corazoncito que me habían quitado Y si me dais algo de rupia Mejor todavía Vale Ahí estamos Me cago en su padre Bueno, esto ya está hecho Aquí el viejeta que me diga cuatro cosas Walking to the waterfall Joder Vámonos Tan solo te han quitado uno Ahí estamos Para... para abajo toda hostia Y ahora aquí vienen mis amigos No, no, hombre No, no empecéis No empecéis, no empecéis, ¿eh? Ven aquí Maddafucker Ahí estamos Muy bien Voy a coger las bombas Porque parece ser que las bombas Sí que le pegan una buena pepinada Y como tengo bastante vida Voy a hacer un poco el... Pero hombre, pero hombre, pero hombre, pero hombre, pero hombre, pero hombre, pero hombre Por la de arriba no vale Si me matará y todo Si me matará y todo el cabrón Menos mal, 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 menos mal Ahí estamos, por favor Ufff... Pues nada Otra pieza de la trifuerza Sí señor Como Dios manda Como Dios manda Sí, por favor, ya empiezan a costar Ya empiezan a costar lo suyo Las... Las... Las mazmorritas Eh... ¿Cuántas tenemos a todo esto? Vale, tenemos Cuatro piezas Nos faltan Si no creo mal Son nueve castillos Me voy a tachar Como que tengo la mazmorra Cuatro hecha Y en el siguiente episodio Posiblemente vaya por el... Mira, voy a ir ya Y me lo quito en medio Voy a ir en plan rápido Y luego así voy a hacer solamente mazmorras No, no voy a subir No, no voy a ir ya Eh, quita, cero de cambio Este... Vamos a ir paquillo Vamos a ir paquillo Qué tomanes Vamos a ir paquillo Vamos a ir paquillo Vamos a ir paquillo Muy bien Venga, va Me voy a salir aquí Me voy a salir aquí, hombre Me cago en Joder Venga, hombre Se me atran a recoger corazón Se me atran a recoger corazón Venga, vamos Ahí estamos Nada, ya la última La última aquí A por el corazón Veos como ahora ve Ya sí que puedo cogerlo Y ya tenemos Creo que todos los corazones No queda ningún corazón por coger Tú vete a tomar viento Ya tenemos todos los corazones Que se podían coger Solamente me faltan Los cuatro de las mazmorras Cinco, seis, siete y ocho Me falta también una... Un corazón O sea, un corazón, una espada Que me falta la mágica Y el brazalete O sea que ya lo tenemos todo Pues nada, pues Ha sido todo por hoy Hasta la semana que viene Un saludo Y adeo Y adeo Y adeo Y adeo Y adeo Y adeo Gracias.